Muy buenos días a todos. Primero que nada, yo les quiero su presencia. Primero quiero decirles que quiero establecer el regreso al Senado. Primero será por el hecho de que no se pierda la presencia de un espacio en el Senado de la República, una representación de la República Morena, para que también haya un equilibrio político, ya que en ciertos meses la República Morena es una representación de la República Morena. También quiero comentar que la comunicación y la relación con la gobernadora del Estado, Mara de Samba, es permanente. Quiero reconocer el trabajo de gestión que está haciendo a nivel nacional, que es lo justo que ha estado en diversas secretarías, haciendo gestiones en beneficio del Estado. Y lo más importante es que desde el Senado podemos reforzar esta gestión y darle seguimiento. Independientemente de la gestión que ella hace, desde el Senado, podemos reforzar esta gestión. También es importante recalcar que este 2023 que inicia es un gran año para Chintana Roo. Como ustedes saben, el presupuesto que fue aprobado hace unos días, unas horas, se aprobaron 31.000 millones de pesos, un incremento del 12.4% de prensa en 2022, que fueron 26.429 millones de pesos. Este incremento se dio principalmente a la gestión de la gobernadora Mara de Samba, y por supuesto al apoyo correspondiente que hace el presidente Andrés Manuel y el profesor. ¿En qué se destinó prácticamente este recurso? Gran parte va a 30.000 millones de pesos destinados específicamente a Gran Maya, son 23.000 millones de pesos. El puente de la laguna Nichuque, más de 4.000 millones de pesos. La modernización de la Colosio que actualmente estamos viendo, son 736 millones de pesos. El entronca, la de Puerto, son 163 millones de pesos. Y el programa de modernización de infraestructura del sistema de almacenamiento de combustible de Cancún, son 104 millones de pesos. También es importante comentar que es cierto que hay voces en contra del proyecto de Nación, pero también es cierto que hay muchas personas, miles de quintanarruenses, que estamos a favor del Tren Maya, que estamos a favor del aeropuerto de Tulum, y de las obras del gobierno federal. En este punto quiero reforzar el trabajo del presidente Andrés Manuel, para que las y los quintanarruenses conozcan a detalle el proyecto, y cómo nos caracteriza. Y lleguemos a comunidades, hablaremos con todos los sectores sociales en el Estado, y demostraremos que los proyectos significan bienestar y proyectos para el quintanarruenses. Buscaré lo más pronto posible en estos días una reunión con la gobernadora para reforzar las cuestiones que ella está haciendo desde la federación, pues desde mi cancha en el Senado de la República. También quiero informarles que fui nombrada presidenta de la Comisión Espacial encargada de dar sentimiento a los casos de feminicidios de los niños adolescentes en el Senado de la República, en donde aclararemos una plataforma nacional, donde los familiares registren los casos para tener un padrón real del grave problema que significa esto. En el país, principalmente aquí en Canarro, ya que el presidente Andrés Manuel, como todos ustedes saben, trabaja todos los días, y es de gran interés también de la gobernadora atender esa grave problemática. También exigiremos al fiscal general del Estado que nos dé informes de todos los casos de feminicidios que se han pasado. Buscaremos acercamiento con los colectivos feministas para buscar las agendas, sus exigencias, y podernos empalmar con una plataforma legislativa. Quiero decirles que desde el pasado 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todas las mujeres violentadas, todas las mujeres que han sufrido violencia, deben de ser, que han sido asesinadas, deben de ser consideradas como feminicidios. Tenemos siete años sin haber un reconocimiento por parte de las fiscalías de los estados, porque a veces nos clasifican como homicidios violosos o suicidios. Sigue la total impunidad sin reconocerse el tipo penal. En 2021, en Quintana Roo, hubo 25 feminicidios. Estamos en el nivel número 14 en el nivel nacional. En el primer trimestre de 2022, existen ocho feminicidios. Los principales lugares donde se dañan estos feminicidios en el Estado es de los cuales son los que se suman y su realidad. No necesariamente han bajado las estadísticas. Aquí, la actuación de la Fiscalía de no aplicar correctamente la perspectiva de género en las carpetas de investigación en la tipificación del delito.